Después de ser mi amor, vienes teniendo tema Te olvidaré Lo nuevo, nuevo De los claveres de la cumbia Escúchalo, báilalo Y gózalo, mami Feliz su estado aniversario Te olvidaré, mi amor Y hacete el caño Escúchalo, escúchalo Y es que tu corazón Me hizo reír Y es que tu corazón Me hizo sufrir Un día la soledad Te hará llorar Y no estaré Aunque te fueras Y no estaré Aunque te fueras Cancino Uy, juro Y es que tu corazón Me hizo reír Pastas veces Ahora tu corazón Me hace llorar Y me hace sufrir Yなく Over me Con el alto Reunión Y con el được Y a un cumbia Me encontraré un amor yo si me quiera Y lo encontraré, lo encontraré Y si me quiera Y olvidaré los seres con que me muera Y olvidaré, y olvidaré Aunque me muera Y es que tu corazón quiso reír Y es que tu corazón quiso sufrir Voy a la soledad y voy a llorar Y no estaré Aunque te muera Voy a la soledad y voy a llorar Y no estaré Aunque te muera Y es que tu corazón quiso reír 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 que hizo sufrir Ponte a la soledad y a la llorar y no estaré aunque te muera Ponte a la soledad y a la llorar y no estaré aunque te muera Ponte a la soledad y a la llorar y no estaré aunque te muera Ponte a la soledad y a la llorar y no estaré aunque te muera y no estaré aunque te muera y no estaré aunque te muera Ponte a la soledad y a la llorar Ponte a la soledad y a la llorar Ponte a la soledad y a la llorar ¡Suscríbete al canal!